Pues mira vos, que ese día con los bichos sí la pasamos bien Y yo no te escuchaba vos el bendita celular Yo me escuchaba eso cuando vos me llamaste Sí, es que yo te intenté llamar varias veces Y después te dejé unos mensajes Pero vi que nunca me contestaste Entonces yo dije que podías estar bastante ocupado Sí, sí, ahí estábamos atareados con los bichos Como aquellos les agarran a estar tomando y tomando Yo mi amor, sabes que no tomo Yo solo... Solo uno nada más me eché Pero calentón nada más No tenés mucho vicio No, no mi amor, si yo no tomo para nada Yo no voy a tomar las pausadas Pero sabes mi amor, que yo siempre estoy pendiente de vos Cualquier cosa que me llamas O cualquier cosa que vos ya sabés que aquí voy a estar Sí, yo lo sé y por eso te escribí ayer Porque quería contarte que fui al doctor y todo me salió bien Y sé que vos siempre te preocupás por mí Y querés saber si estoy bien o mal No, vos sabes que yo siempre quiero que vos estés bien mi amor Y aquí voy a estar con vos siempre para estarte apoyando en todo lo que yo pueda Pero yo te tengo que dejar porque tengo que ir a hacer unos asuntos ahí amor Y ajá, no sé si te vas a quedar aquí o vas a querer que te vayas No voy a quedar un ratito Vaya mi amor, entonces nos seguimos viendo Bueno, que te vayas Gracias mi amor, salud Salud, te damos Salud, yo también Ya no soporto más, sea mujer Yancy, ¿y qué estás haciendo aquí tan solo? Ah, no hombre, si esperando el viajero es hoy Pero ya tengo como 15 minutos aquí quizás Y nada, que viene a comprar unas medicinas a la farmacia Ah, no querés que vaya con vos Así, pues pasamos a comer algo Vos sabes que siempre me ha gustado Y si aceptas que salgamos un día de esto Vos quizás novia te tenés y ahí venís de verla y venís a decirme cosas a mí Y cómo vas a creer que te voy a andar diciendo cosas a vos teniendo novia Es más, la única novia que yo quisiera tener es a vos Pero, mira, a mí pues me parece bastante fin y bonito y alto y todo Pero mi mami me regaña, que tenga novia Ella no se va a dar cuesta, hombre Pues sí, entonces hay pie cuando nos pegamos a unos capaditas Y seguro que querés ir ahorita conmigo Uy, sí, no, de verdad Es más, si querés vamos caminando y saliendo ¿Algo lejos? Nada, acá platicando y hablando de muchas cosas Ni vamos a sentir el tiempo Vamos pues Y vos, ¿de dónde venís? Ah, yo ahorita Y ahí, ¿qué te pasa? Que te veo bien triste, no querés ni comer, ni salir afuera Mira aquel día Te vino a visitar la Patricia y ni siquiera la recibiste bien como siempre ¿Qué te pasa? Ay, mamá, es que pasa que Santiago no contesta mis mensajes, ni mis llamadas No se ha comunicado conmigo de hace como dos semanas Pero hija, él ha de tener otras cosas ¿Qué haces, yo puedo ir a la casa? No, que vamos a ir y yo mando aquí Yo te voy a llevar un rato que te voy a dejar distraer Ay, mamá Eso te va a ayudar No se ha comunicado Hola mi amor, aquí te traje este pequeño detalle, ay que bonito y blanquito es mi color favorito, más bonita te ves vos ahorita, y como has estado mi amor, bien sentarte, ahí estaba viendo las patas como se bañan, y gracias por el detalle, ya tenemos un mes ya de andar en el agua, es el mejor mes de mi vida mi amor, no te vale, no, si de verdad, y ahora que vas a querer ir a comer algo diferente, o no se, lo que vos queras este día, completamente todo, en serio no me vas a dejar, porque las otras veces acuérdate que me han dicho que vas a ir a hacer no se que con tus amigos y te vas, ay que si, pero ahora no, yo les dije de que ahora estaba completamente para y que no iba a tener ninguna distracción, así que no te preocupes que todo este día te lo voy a dedicar abajo, entonces primero quiero que vayamos a comer este sorbete, ahí al mega que está ahí, ya le han abierto un huevo ahí, y un pastel tres leches, si quisiera un pedacito también, lo que vos queras mi amor, si querés vamos ahorita, si, si, no hombre pero más ratito, date un ratito, ya ves que todo deprisa, andas, ay que la emoción mi amor, no es por nada malo, no vayas a pensar eso, pero si esta bonita el pedacito, si, si, si y ese que no es santiago santiago me puedes explicar que es esto, que es esto de que? como pudiste hacerme esto, yo creyendo que porque estabas haciendo otras cosas importantes, ya no llegabas a mi casa no, no es eso lo que pasa, es que yo ya me había cansado de estarte cuidando tanto, por eso yo no te había querido decir nada, porque crees que ya no iba a tu casa, crees que era coincidencia, no, ya me había hartado de estarte cuidando, hombre que pensas que no me daba cola andarte paseando para arriba y para abajo, ah? como me pudiste hacer esto tanto tiempo que pasamos juntos y creí que tenías buenos sentimientos conmigo ay, yo no sé como llegaste a idealizarte eso, si vos sabes que yo no podía estar con un inútil como vos, que pensas que no me había cansado de andarte para arriba y para abajo como quieras a saber que, ah? o que, que cada rato me andabas llamando, que no me dejabas ni un ratito tranquilo, que te alcanzara esto, que lo otro, yo no era sirviente tuyo vos, para que tenés ahí a tu mamá, para que te ayude de todo esto me ha servido también para darme cuenta de que sos un mal hombre, vamos amor no, no es que seas un mal hombre, lo que pasa es que no me he relacionado con gente inútil como vos nunca creí que me le hiciera esto a mi hija, tanto que le demostré mi cariño y lo recibí en mi casa, hoy no lo quiero volver a ver nunca ni siquiera necesito ir, entonces mi amor no me toques y ni creas que vas a seguir conmigo también por qué mi amor? que bueno que me di cuenta yo también de la mala persona que sos, un corazón podrido como el tuyo y tampoco voy a estar con una persona como vos mi amor pero ya vos te amo no me toques tomar tu peluche